¿Cómo estás? Mi nombre es Esaú Ajis y quiero platicarte el día de hoy algo fundamental que nos atañe a todos los seres que caminamos en este planeta y es el agua. Hoy en día estamos muy preocupados por todo lo que ingerimos, todos los alimentos que estamos comiendo. Pero ya te pusiste a pensar que no solamente somos alimento, que somos de hecho 78% agua. Hay una moda ahorita de agua alcalina y sale embotellada. El gran problema con esta agua embotellada es que nos hace muchísimo daño en muchas maneras. Estamos contaminando el planeta. Cada vez más estamos llenando nuestros ríos, nuestros mares, nuestros lagos de PET. PET que no solamente se degrada en muchísimos años, sino también hace muchísimo daño, mucha contaminación a nuestro planeta. ¿Pero qué pasa con esta agua en nuestro organismo? Cuando el sol tiene una interacción con el PET, salen algunos químicos. Todos esos químicos se guardan en el agua y lo que hacemos es tomar agua muerta. Te voy a decir algo. No importa si te alimentas de brócoli crudo orgánico. No importa si tu alimentación es basada en plantas. Si tú no estás tomando el agua adecuada, estás oxidando tu organismo. ¿Es fundamental tomar agua alcalina? Sí. ¿La podemos hacer en casa? Por supuesto. Sin embargo, tenemos un nuevo sistema, un producto que está revolucionando los hogares de la gente. Porque imagínate tener agua alcalina las 24 horas, ionizada, purificada, con calcio y magnesio, agua viva. Agua que sí te nutra. Y tú me vas a preguntar, ¿cuáles son las ventajas? Pues es bien simple. Cuando tú tienes una agua viva, lo que pasa en el organismo es que esta vida genera vida. ¿Te acuerdas que tienes ansiedad, depresión, fatiga extrema, cansancio? Es porque estamos tomando el agua incorrecta. Porque toda el agua embotellada que encontramos en todos los centros comerciales está oxidada, está muerta. No tiene minerales. Porque por supuesto, no nos interesa nuestra salud. Lo que les interesa es vender. Tienes que hacerte cargo de tu salud. Tienes que hacerte cargo de tu alimentación. Y para eso es fundamental tomar el agua correcta. De los beneficios de tomar agua alcalina. De todo lo que nos favorece en todos nuestros órganos, en nuestra piel. Y todos los beneficios que puede traer a tu vida tomar este fundamental líquido. Así es que sígueme en mis redes sociales donde comparto muchas recetas, muchos tips para vivir una vida consciente, para bajar de peso, para recuperar la salud y para poder estar en paz y en unión con todo lo que nos rodea.